Este 8 de marzo, el violeta inunda muchos rincones del mundo en la celebración del Día de la Mujer. Hay distintas versiones sobre el motivo por el cual se ha acabado adoptando este color para ilustrar las reivindicaciones por la igualdad de la mujer. En la primera década del siglo pasado, los colores reivindicativos de la igualdad eran el morado, el blanco y el verde. Estas tonalidades fueron las escogidas por la sufragista inglesa en 1908. La activista inglesa Emeline Pessic lo explicaba así. El violeta, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto. Simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad. El blanco simboliza la honradez en la vida privada y en la vida política. Y el verde simboliza la esperanza en un nuevo comienzo. Y hablando de derecho al voto, ¿sabéis cuándo pudieron votar por primera vez en España las mujeres? En las elecciones generales de 1933 fueron las elecciones del voto femenino. Las mujeres pudieron elegir por primera vez a sus representantes. Por esas mujeres luchadoras que consiguieron que todas pudiéramos votar. Pañuelos arriba. Pañuelos arriba. Hay otras teorías que priorizan el componente estético para explicar el porqué de la elección del violeta. Según una de estas hipótesis, el morado será el resultado de la mezcla de dos colores, el azul y el rosa, que simbolizan la igualdad de género. Por la igualdad de género, sombreros arriba y agitemos los pañuelos y las sombrillas. Sin embargo, la explicación más extendida y la que suscita más consenso entre las mujeres que hoy en día luchan por la igualdad asocia el color violeta a un suceso trágico que impulsó las primeras grandes protestas feministas. El 25 de marzo de 1911, más de 140 trabajadores de la fábrica textil Triangle Sheet Waste de Nueva York perecieron en un incendio. La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes e inmigrantes, de procedencia judía e italiana, que confeccionaban camisas de hombres. Estas prendas supuestamente eran de color violeta. Las condiciones de trabajo eran durísimas. Las chicas trabajaban 10 horas diarias y otras 7 los sábados, por un salario ínfimo. Por la igualdad de los derechos en el trabajo, levantemos nuestros sombreros, agitemos nuestros pañuelos, movamos las banderas y alcemos nuestros brazos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque nunca se pudo demostrar, se sospecha que fue uno de los empresarios dueños de la fábrica que emprendió fuego al edificio como respuesta a las protestas de las trabajadoras. La leyenda también cuenta que el humo que salía de la fábrica después del incendio, y que se podía ver a kilómetros de distancia en toda la ciudad de Nueva York, era de color violeta. A través de la lucha de muchas mujeres como esta, en España hemos conseguido muchas cosas. Antes de la Constitución, la mujer no podía tener una cartilla a su nombre. No podía trabajar sin autorización legal de su marido, y aún menos ejercer en profesiones liberales. No estaba bien visto que estudiara. Había leyes contra el adulterio. No podía vestirse como quería. No podía salir de casa sin ser acompañada. No podía, no podía. Podría seguir enumerando, pero terminaré diciendo que aunque se ha avanzado mucho, y todo eso está superado, nos quedan muchos pasos por dar. Por la igualdad de género y la lucha de derechos. Levantamos nuestros sombreros, agitamos nuestros pañuelos, movamos las banderas y alcemos nuestros brazos. ¡Arriba el 8 de marzo! ¡Por la igualdad de género! ¡Arriba el 8 de marzo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta actividad se engloba dentro de la prevención de la violencia de género, que es un proyecto que hemos solicitado a la Junta de Andalucía y se nos ha concedido un dinero y entonces estamos haciendo, además de esta actividad, multitud de actividades. Entre ellas el mural que tenemos aquí detrás, que se está haciendo entre muchos alumnados, se intentan coger niños que a lo mejor tienen más dificultades escolares y necesitamos integrarlos, y además había una gran participación por parte de todos los profesorados en elaboración de murales de todo tipo. Una persona que ha participado al 100% en esta actividad es Emilio Checa porque lleva el plan de paz. Entonces pensamos que la paz y la igualdad de género deben estar unidas, por eso nos hemos unido los dos para preparar esta actividad. Más que reivindicar derechos, lo que queremos más bien es que los niños pasaran un día bueno recordando todos los derechos que han conseguido esas millones de mujeres que han luchado siempre por la igualdad de género y que en muchas ocasiones no han sido reconocidas. ¿Cuántos alumnos más o menos han participado y de qué cursos? Pues han participado cuatro primeros, tres segundos, todos los cursos de PEMAR, el aula específica y los cuartos y algunos terceros. Prácticamente todo el centro. ¿Y por qué en esos alumnos y no en otros? ¿Por qué justo en esas edades quizás en las que más hay que incidir? Pues más que nada hemos intentado coger la mayoría del centro, pero el problema es el COVID, que como ya sabéis pues tenemos un espacio limitado, hemos hecho círculos en el suelo para que se respete la distancia de seguridad y hemos intentado los niños que están más juntos respetar los grupos burbujas. Entonces es una manera de que estemos más seguros ante la situación que estamos viviendo tan dura. Me imagino que aunque hayáis celebrado hoy el Día de la Mujer, pero me imagino que durante todo el curso se trabajará la igualdad y la no violencia de género como algo transversal en todas las materias siempre que se tiene la oportunidad de sacar el tema, digamos. Sí, por supuesto. Esto es algo que se trabaja durante todo el año. De hecho, trimestralmente hemos podido hacer cinco o seis actividades. Hace poco hicimos una que era un taller que vino Rafael Jiménez. Estuvimos haciendo un taller de plástica donde se resaltaba la importancia de mujeres olvidadas y fue bastante aceptado, fue para niños de primero. Se han hecho charlas a través del ayuntamiento que se ofrece siempre gratuitamente para poder llegar a los niños de una manera igualitaria y se han hecho un montón de charlas. Ahora hemos previsto un taller que también es a través de una empresa y entonces en ese taller se van a trabajar canciones actuales que tienen algo de machismo. Y para que ellos sepan discernir entre una canción que transmite unos valores positivos y otra que los llevan, como quien dice, escondidos. Entonces se les enseña un poco la crítica sobre esas canciones en el taller. También lo estamos preparando. Y luego a nivel murales es impresionante la participación por parte de todo el profesorado porque se ha llenado toda la zafra de murales reivindicativos, defendiendo la igualdad, defendiendo contra los estereotipos y se ha trabajado desde el aula de educación especial, donde están los niños con dificultades, hasta aulas de PEMAR y todos los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. Vosotros que estáis siempre con ellos, ¿cuál es la actitud que tienen y cómo perciben por un lado la igualdad y también por otro lado la violencia de género de los alumnos? Hombre, pues hay de todo, hay de todo. Hay alumnado que todavía no entiende la violencia, que todavía piensa que hay mujeres que reciben violencia porque se dejan, no porque estén en una situación de la que no sepan salir. Las canciones nos preocupan bastante porque hay canciones bastante machistas donde se transmiten ideas muy agresivas y sin embargo ellos ni las escuchan y si las escuchan no les dan importancia. Entonces, a veces ellos no perciben muchas situaciones de violencia de género como violencia en sí. Quizás hay falta de capacidad crítica en algunos ámbitos y en otras, pues influencias de iguales que no son demasiado adecuadas. En cuanto a la igualdad de género, pues hombre, evidentemente hay mucho conseguido y es verdad que ya en cuanto a las tareas cotidianas y todo eso, pues está bastante asumido. Pero todavía queda mucho por conseguir. La verdad que para los jóvenes que son, hay determinados niños que cuando hablan sorprenden. Sorprenden bastante porque ves que, como a veces ves, hasta un retroceso. Me gustaría agradecer la colaboración siempre activa por parte del equipo directivo que promociona todas las actividades que nosotros proponemos y por otra parte, de todo el profesorado, desde primero a cuarto de ESO, a través de los murales, que han participado en todo con gusto y con alegría. Y sobre todo, pues en esta actividad, pues Emilio Checa, que ha sido mi mano derecha, porque entre los dos lo hemos hecho todo y es una persona con la que se trabaja con mucha alegría. ¡Suscríbete al canal!